Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Los Deportes. Esta noche de miércoles, mitad de semana y vaya manera de recibir este día, porque fue una fuerte sacudida la que recibió la Federación Mexicana de Fútbol. Se simbró luego de que John de Luisa no se postulara para ser reelecto como el presidente del organismo para este próximo ciclo mundialista, el ciclo de 2023-2026. Sin embargo, va a mantenerse en el cargo hasta el mes de mayo, cuando se lleve a cabo la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano. Ahí se deberá de buscar otro personaje que pueda tomar las riendas de este puesto. John ha mostrado su descontento en alguna de las tomas de decisiones en cuanto al tema de Selección Nacional Mexicana, por lo que ha decidido hacerse a un lado, presentar su renuncia. Hoy se puso bajo el escrutinio de los dueños y bueno, se ha aceptado, era de manera irrevocable esta misma renuncia, se aceptó y bueno, se tendrá que esperar hasta el mes de mayo para finalizar con sus labores y ahí es donde se decidirá quién tomará las riendas. Uno de los que suena y muy fuerte para quedarse es el actual presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, otro de los candidatos que también podría llegar, Pepe Riestra, que pues hoy es el presidente del equipo del Atlas. Así que veremos qué es lo que sucede con la silla más caliente de la Federación Mexicana de Fútbol, como lo es el presidente del organismo.